Hace tiempo hice un vídeo sobre journaling y expliqué cómo a mí me había cambiado la vida y cómo era una forma en la que yo había encontrado la forma de... no sé qué coño acaba de decir... Yo había encontrado la forma de conocerme mucho mejor a mí misma y al final es como terapia gratuita porque estar escribiendo las cosas, al menos lo que te ayuda es a sacarlas e incluso a visualizarlas y decir, vale, de todo esto que estoy viendo, dónde tengo aquí credencias limitantes, dónde tengo aquí cosas que quizás quiero cambiar, bla, 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 ¿no? Entonces hay un par de personas que me dijeron que no les gusta escribir, que escribir era lo peor, que les daba mucho palo, que no tenían libretas, de que escribían algo también les daba como mucha de esto, no querían que la gente encontrara sus de estos, bueno, un largo etcétera de excusas para no hacerlo. Entonces, no digo que todo sea de excusas porque vengo aquí con un método para la gente a la que no le gusta escribir, pero también es verdad que te diría de que lo intentes, porque creo que verlo escrito en papel te va a ayudar después si te lo quieres releer porque el método que te voy a explicar ahora quizás no te va a servir tanto, al menos porque yo no lo utilizo luego para volver a ver lo que he escrito, lo que he escrito, lo que he sacado. Pero al menos te diré que lo pruebo durante una semana y que luego veas si realmente es algo que no te gusta o que sí que te gusta, porque hay personas que creo que realmente no están hechas para el journaling y yo soy la primera que utiliza este método que voy a explicar ahora porque soy una persona que tiene la cabeza muy activa las 24 horas y es como que todo me va a andar y como la cabeza me da tan a saco las 24 horas y soy tan hiperactiva, hay veces que pienso, si tengo que empezar a escribir a mano o incluso el ordenador todo lo que quiero decir, no tengo tiempo porque es como que se me solaban las palabras porque va todo tan rápido bueno, ya veis que hablo muy rápido y entonces mi cabeza va aún más rápido de lo que yo hablo, por eso hablo tan rápido porque intento sacarlo todo de golpe. Entonces por eso, bueno, por eso os voy a explicar lo que yo hago, los días que sobre todo mi cabeza está aún más hiperactiva de lo normal y que tengo que encontrar una forma de sacar las cosas y de procesarlas. Y es hablar sola. Hablar solo es la terapia más buena que he tenido nunca porque a mí me ayuda mucho es como tener una conversación contigo mismo y al final lo que tienes en un papel cuando haces journaling es eso, es una conversación contigo mismo en plan de, hoy me ha pasado esto, me he planteado qué tal, bueno, estoy segura si es, tal y cual. La cosa es que si lo haces en voz alta, luego no tienes un overview de lo que has escrito porque digamos que toda la conversación está en tu cabeza, o te acuerdas o no te acuerdas lo que me lleva al siguiente paso y el motivo y la cosa que a mí se me ocurre empezar a hacer en su momento. A mí me gusta mucho hablar sola, ¿vale? Me lo paso muy bien, me entretengo mucho hablando sola y me ayuda a eso, a procesar ciertas cosas porque no las puedo procesar en mi cabeza. O sea, pero es como lo explico esto para que no os penséis que estoy loca. Yo puedo estar pensando, ¿vale? En silencio y estar teniendo la misma conversación esta que estoy atiendo ahora con la cámara en mi cabeza pero me da la sensación de que si yo no externalizo estas cosas no las puedo acabar de procesar bien, ¿sabes? En plan de si no salen hacia afuera a un papel, a una conversación o lo que sea, es como que no las estoy procesando igual. Entonces, por eso a veces me pongo a hablar sola, eso es todo cuando estoy sola en casa. ¿Qué pasa? Hubo un momento de mi vida en el que Vidas estaba caminando por la calle y necesitaba procesar más cosas y en la calle, obviamente, no te vas a poner a hablar solo porque la gente te va a mirar mal. Pues hay que encontrar una técnica para ello. Yo tenía una amiga en su momento con la que nos enviábamos audios completos, o sea, constantemente. Cuando digo constantemente me refiero a que en plan de para cualquier gilipolle, porque las dos estábamos yendo a terapia, pero no es un psicólogo y éramos un poco también nuestras propias psicólogas, bueno, no psicólogas, los primeros de que nos escuchábamos mutuamente, aunque luego la otra no diera ningún tipo de filtro, porque yo a veces le mandaba un audio de cinco minutos y en el mismo audio yo me respondía la pregunta porque como era casi hablar sola. Y un día me acuerdo que empecé a mandar un audio y eso que iba caminando por la calle, estaba súper distraída y desde que el audio se les puede poner esto de poner como de bloquearlo y dejarlo así, vas hablando, 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 de repente vi que estaba hablando 15 minutos sola. Y dije, coño, si le mando esto me mata, ¿sabes? Y es como que lo eliminé y en el momento que lo eliminé pensé, le voy a grabar una versión corta y luego dije, ¿por qué? Si realmente en este audio que le ibas a mandar ya has procesado todo lo que tenías que decirle porque no era algo que le quisieras tampoco contar a ella, o sea, para pasarla a ella por tu proceso mental sí, pero era más para ti que para otra cosa. Y ese día ahí le desbloqueó lo que yo conozco como los audios fantasmas, que son básicamente que cuando voy por la calle y tengo que procesar alguna cosa y no hacerlo en papel, o si no te mi cabeza está yendo muy rápido y quiero hablar sola, pues cojo el móvil, lo pongo en modo avión, cojo el chat de la primera persona que me encuentre y le pongo a grabar un audio. Un audio que esa persona nunca va a recibir porque ese audio lo voy a borrar. Lo pongo en modo avión también por eso, porque a veces tengo una amiga, o incluso mi hermana, cuando lo he hecho antes, que no lo hacía en modo avión, me dicen, ¿eh, por qué me pones siempre que estás grabando audio y nunca me los mandas? Y le dije, ¿por qué mando audio y es que nunca voy a mandar? Y me dijo que estoy loca por hacer estas cosas, pero a mí me va muy bien hablar sola por la calle. Y es un momento, además, que cuando estoy caminando es como que quiero que las ideas de mí me fluyen mejor. Y como me fluyen mejor, pues, incluso para que me vengan ideas de YouTube, en plan, de que a veces me pongo a hablar sola en plan de, vale, ir a la semana pasada que esté este vídeo, ¿realmente puedes hacer uno sobre esto? Bueno, claro, pero no sé qué. Es como tener una conversación, bueno, sí, una conversación conmigo misma, pero en voz alta y en la calle. Que ahora cualquiera de vosotros un día se encontrará conmigo viendo que me ha grabado un audio y nunca sabréis si estoy hablando solo o si estoy hablando con alguien. Pero bueno, al final es un poco lo mismo. Estar hablando contigo misma es estar hablando con alguien. Lo que creo que yo socialmente no lo veo muy aceptado el hecho de que estés hablando sola. Es verdad que con el tema mascarillas a veces me pongo a hablar sola en la calle porque ahí nadie me escucha y como tampoco se ve mucho que estés moviendo los labios, pues no pasa nada. El tema de las mascarillas para esto ha ayudado bastante. Bueno, en caso de que no queráis hacerlo así, la otra opción también es que cojáis y grabéis notas en el móvil y las guardéis simplemente. Y si en algún momento os apetece, reescucharlas. Yo realmente nunca lo hago, lo de reescucharlas, porque yo solo necesito como en ese momento como procesar lo que sea y si luego llego a una conclusión me apunto. Luego en texto en plan de tal, 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 esta es la conclusión en la que he llegado o esto es lo que quería o esto es el punto a que quería llegar. Hay gente que sí, que le va bien en plan de eso, hacerse audios y luego volvérselas a escuchar. Eso es lo malo que tiene el tema de los audios. Si tienes un papel en texto en plan de más, si tienes el ordenador puedes buscar por palabras clave, que a veces lo hago porque tengo un documento de Word también por ahí donde voy apuntando como todas mis mierdas, de que si me acuerdo un poco de lo que el tema que era, pues busco la palabra y empiezo a buscar a ver si encuentro qué es lo que escribí en ese momento sobre este tema. En un audio esto no lo puedes hacer. Yo os digo que para mí, por ejemplo, es más el hecho de grabar el audio en sí como tener esta conversación mental conmigo misma, llegar a la conclusión y luego si he llegado a la conclusión, obviamente no me voy a olvidar de eso. Igual que si lo escribo en texto normalmente tampoco, pero bueno, ya os digo que cuando llego a la conclusión cojo, la apunto en alguna nota del móvil o en algún sitio es como bueno, ya la volveré a encontrar cuando la necesite. Así que nada, esa es la otra técnica que tengo yo para el journaling porque sé que el journaling o escribir un diario no tiene por qué ser para todo el mundo porque hay personas diferentes y yo siendo una persona de mente hiperactiva a veces me va muy bien simplemente decirlo porque hablar es la forma que tengo yo de hacerme terapia a mí misma por eso YouTube también me encanta tanto y por eso antes me encantaba escribir y me sigue encantando escribir pero es verdad que hacer las cosas habladas me gusta mucho más porque en su momento tuve vlogs, tenía mil millones de vlogs pero ponerme a escribir me da mucho palo porque es como que porque no podía transmitir los pensamientos que quería a la velocidad que yo quería hablando sí que puedo porque hablando voy a mi ritmo escribiendo tardo más entonces por eso YouTube es una cosa que me encanta es otra forma que simplemente es perfecta así que nada, este ha sido un vídeo quizás un poco más cortito pero bueno, os quería contar un poco esto por si alguien estaba buscando otro método que fuera parecido al journaling pero al journaling me daba mucho palo ya os digo, yo recomiendo que lo probéis igualmente porque creo que escribiendo a veces también es como que ayuda que salgan cosas que quieras no saldrían pero creo que hablando también entonces bueno probad las dos y ved a ver cuál os va mejor y espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado dejadme un like suscribanse y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!